¿Cómo se puede compartir con ustedes una idea que comenzamos a tejer entre algunas mujeres? la posibilidad de presentar la especialización del campo de la psicología y del campo del arte y bueno, en nuestra ruta hemos encontrado gente re linda que en esta oportunidad han sido estudiantes de esta casa de estudio también que su trabajo final ha tenido como recorrido de estos dos campos han tenido articulaciones y bueno, nosotros las hemos acompañado entonces se nos ocurrió juntarnos a compartir y a debatir entonces, nada, bienvenidos, muchas gracias por estar y le contamos un poco entonces la idea de la mesa de hoy es poder escuchar un poco el recorrido que tienen las compañeras para contarnos, que cuento un poquito cómo nos organizamos va a hablar primero la licenciada Cristina Martínez luego va a hablar la licenciada Cecilia Lucas luego Sol Parada y luego la licenciada Florencia Bañasco nosotros lo que hicimos fue generar unos ejes para poder pensar esto de los trabajos finales de grado que ellas presentaron entonces Cristina y Cecilia pudieron como bueno, nos van a compartir el eje de arte, ética y socialización Sol, arte y psicología en interacción y Florencia, perspectiva sobre las cuestiones estéticas que asumen carácter de pluralidades colectivas la idea es que ellas puedan contarnos y después salir debate porque vamos a sacar apuntes porque la idea es poder lo que ocurre acá articularlo con lo que venimos pensando para la especialización a su vez nosotros estamos compartiendo una muestra fotográfica de un estudiante Ignacio Rodríguez que se llama Textura que después nos invitamos a recorrer y la música nos la regaló Mateo Gómez les contamos un poco quiénes somos en el equipo bueno, les decía que mi nombre es Gaby Recto pertenezco a lo que es el programa de psicología social comunitaria trabajo desde hace mucho tiempo con prácticas artísticas y la posibilidad como de pensar y de accionar en lo que son los distintos territorios con estas prácticas tengo una maestría en salud comunitaria la cual, bueno, articulo toda la parte que tiene que ver con consumos problemáticos y bueno, soy docente de esta facultad vamos a Silvia Montañez que ella es licenciada en psicología es magíster de filosofía y es escultora y trabaja en el instituto o está escrita en el instituto de fundamentos y esto es bien interesante porque en realidad este evento empieza como a articular los distintos institutos de esta facultad pero además tenemos un plus que es que estamos articulando con la IEMBA el Instituto Nacional de Pesas Artes con Magali Pastorino que, les cuento, a ver ella es licenciada o sea, ella es doblemente licenciada porque es licenciada de esta facultad de hecho tenemos, re licenciada de hecho tenemos un recorrido juntas que tiene que ver con la cátedra de arte y psicología que funcionó durante 5 años en esta casa de estudio cuando, bueno, había esa posibilidad de tener esa estructura y además la otra licenciada de figura tiene que ver con bellas artes y tiene que ver con con, 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 con ¿venen? en arte, plástica y visuos es profesora junta de ¿una perilla de estudios? y además tiene una maestría que la hizo en esta casa de estudios de psicología y educación y está Mónica acá haciendo el testigo de la cátedra libre ¿Mónica? es lo que veo ¡ay! ahí está otra compañera también que acompañó en el recorrido que construimos y bueno, son esas nada, esas cosas lindas que nos pasan y que empiezan terminan y después siguen desde otros lugares el grupo también de de que estamos organizando este evento está Luciana Vivó que es docente también del Instituto de Fundamentos ella es licenciada ella tiene un recorrido más en musicología y va a estar está por llegar ¿sí? bueno, entonces arrancamos ¿les parece? bueno, arranca Cristina yo voy a pasar las diapas y que me voy para atrás bueno, mientras tanto les voy contando también que va a haber una propuesta que Luciana Vivó y Macarena González nos traen al final de esta jornada de intercambio una vez que las distintas compañeras egresadas que presenten sus trabajos finales de grado vamos a intercambiar ustedes pueden hacer preguntas intercambiamos pensamos juntos porque la idea es justamente es una instancia para poder intercambiar así que mientras la tecnología se va arreglando ¿prontas? muy bien como dije voy a estar abordando el eje de arte, ética y socialización función social de las perspectivas artísticas no sé si se ve bien pero está subrayado la parte de perspectivas artísticas y no es azaroso porque me parece importante aclarar que las perspectivas artísticas no solo se agotan en el uso de mediadores artísticos sino que hablan de un cuerpo teórico que sustentan estas prácticas y que permiten a su vez explicar y pensar un sinfín de situaciones de fenómenos procesos mi trabajo final de grado lleva por título creatividad y teoría de reconocimiento de Axel Honneth proximidades o divergencias encuentros o desencuentros no voy a profundizar mucho pero más o menos yo lo que hice en mi trabajo final de grado fue articular el concepto de creatividad desde una perspectiva filosófica de psicoanalítica más que nada del psicoanálisis winnicotiano y la teoría del reconocimiento de Axel Honneth ¿qué entendemos por reconocimiento? mediante este proceso nosotros forjamos identidad implica un doble movimiento en tanto hay un otro que me habilita y yo a su vez habilito a ese otro en este trabajo me pregunté si existe alguna proximidad entre creatividad y reconocimiento si la creatividad es un insumo importante para el reconocimiento y cómo se da esa relación bueno este punto muestra fielmente el primer acercamiento al material bibliográfico que tuve en este recorrido de ese material que al principio me pareció una pérdida de tiempo porque leí cosas bastante incómodas por decir de alguna forma hubieron tres puntos que llamaron la atención el primero la creatividad como una característica propiamente humana que distingue exponencialmente al ser humano de los animales definiciones reduccionistas del concepto muchos autores prometían ampliar la visión que se tiene de la creatividad pero caían en reduccionismo terminaban sus trabajos con frases como por ende la creatividad es innovar y ahí es cuando yo volví hacia atrás pensando que me había perdido y el tercer punto y más importante que es el que voy a abordar hoy es arte igual a creatividad varios autores trabajos utilizaban estos dos conceptos como sinónimos y a veces los límites eran tan difusos que era dificultoso poder distinguir un concepto del otro surgieron nuevas preguntas por ejemplo que se entiende por el concepto de creatividad algunos de los criterios se amoldan al término de ser una capacidad está presente en todos o solo en algunos privilegiados el concepto está solo ligado a las obras de arte y bueno como dije al principio muchas obras lecturas me parecieron una pérdida de tiempo pero traté de utilizar todo eso a mi favor y realicé un ejercicio fue resumir todos los textos a una palabra que haya resonado en mí y me sirvió para trazar mi línea de análisis entonces tenemos la creatividad como habilidad como imaginación como genialidad como arte que si bien para el objetivo que yo percibía no me servía porque para mí la creatividad esto no es nada de esto y es todo a la vez me sirvió como dije para trazar una línea de análisis ojo no quiere decir que estos conceptos estén mal sino que depende de quién renuncie en qué momento y desde qué campo del conocimiento bueno historizando el concepto de arte ¿por qué historizar? para poder diferenciar el concepto de arte de creatividad ver en qué momento si desde un inicio estuvieron ligados o cómo se dio esa relación bueno y empezamos el recorrido perdón si es muy pesado bueno en la antigüedad surgen dos conceptos tecna en Grecia y Ars para los romanos y el medioevo con ello designaban a las destrezas el conjunto de las destrezas iban a conformar las artes destrezas no solo en tanto habilidad para crear un objeto sino también el conocimiento que se tiene en la materia y las reglas todo aquello que escape a las leyes no va a tener el estatus de arte Platón en el banquete va a introducir el concepto de Daimon o Demon perdonen aprendí mucho en la tesis pero a pronunciar griego antiguo y latino nadie te va a corregir porque yo digo y venía de la divina en esta obra bueno el Daimon es un genio un espíritu que hace de nexo entre las divinidades y los mortales va a establecer una diferenciación entre hombres demónicos y los va a poner como en un pedestal que son los sacerdotes y los adivinos que van a estar en contacto con esta divinidad y los artesanos que es la plebe que se dedica a los trabajos manuales más rústicos más adelante se va a establecer otra diferenciación entre artes liberales y artes vulgares las artes liberales van a ser infinitamente superiores a las otras y esta clasificación se hace tomando en cuenta el gasto mental y físico que se establece para ejercer estas artes y también para aquello que le brinda a la sociedad las artes liberales van a ser por ejemplo la arquitectura la política bueno los griegos no eran perfectos y las artes vulgares que van a reunir los que son las bellas artes porque para esta época las bellas artes no le aportan nada a la sociedad ¿cómo se llega al concepto actual? bueno en la antigüedad se carecía de un concepto de estética así como también de creatividad ni siquiera era pensado se rendía junto a la perfección en detrimento de la originalidad es decir que el artista tenía que hacer una copia fidedigna de la realidad no podía dejar una huella lo cual en un primer momento se asocia al concepto de mimesis que quiere decir copia fidedigna de la realidad Aristóteles en su obra La Poética va a hacer una diferenciación y análisis de las artes miméticas y va a centrarse en el arte poético y en el concepto de poiesis como acto creador y en esta obra va a refutar la idea de mimesis como copia fidedigna y para él va a ser una representación del ser humano de sus pasiones y de la naturaleza otro concepto que sale a la luz es el de mohivo o mohiev que significa fabricar pero no en tanto crear otra diferenciación que se hace es de creador y artista el creador no tiene una ley está más allá de la ley y el artista va a estar sujeto a leyes en latín las palabras fueron más prolíferas hay dos vocablos importantes que es creatifacere para designar al creador y al crear durante el cristianismo se van a embanderar con una frase que es creatio ex nihilo que sería crear de la nada solo para el cristianismo solo Dios tiene este poder de crear el hombre no ¿cómo surge el término? como dije en la diapositiva anterior no se contaba con un concepto de crear pero tomaban una concepción de la teogonía y la comumonía no en tanto crear pero sí con la idea de nacimiento Platón en la hora timeo va a plasmar la idea de la creación a través de un demiurgo divino o arquitecto del universo el cual va a crear a partir de ideas preexistentes y aquí se va a establecer un paralelismo con el artista ya que este demiurgo se va a valer por leyes y va a crear a partir de lo preexistente durante el cristianismo como yo ya lo dije se van a mandelar con la frase creatio ex nihilo que es dar forma de la nada y solo Dios va a poder crear el hombre no y durante la modernidad va a estar ligado al concepto de novedad que varios autores varios autores no están de acuerdo porque dicen que lo que es nuevo en un sentido deja de ser lo del otro en mi trabajo final de grado puse por ejemplo que el abordaje que yo leía a mi trabajo era novedoso pero no leía en un sentido porque yo me estaba valiendo de teorías y conceptos preexistentes último punto Donald Winnicott fenómenos transicionales y creatividad que es más que nada el centro de mi trabajo Donald Winnicott es un psicoanalista que estableció un giro formidable al psicoanálisis salió del binomio freudiano exterior interior e inaugura una nueva teoría de lugares psíquicos una nueva teoría de la mente y sitúan en objetos y fenómenos transicionales donde la creatividad tiene un papel fundamental para el nacimiento a la vida psíquica resalta la importancia del otro y del reconocimiento para forjar identidad y para que este espacio transicional se pueda forjar la idea que teníamos es que las compañeras vayan exponiendo una síntesis de trabajo final y después entramos en el intercambio ¿les parece? entonces ahora Cecilia va a exponer que también tiene que ver con la creatividad mi trabajo final de grado se basó fundamentalmente en el enfoque en psicoanálisis y lo denominé entre lo propio y lo ajeno apunte sobre un concepto de creatividad entre lo propio y ajeno alude a un espacio que Winnicott se dedicó a observar y a conceptualizar en este espacio el autor ubica los primeros vestigios de los fenómenos creativos es decir que hablar de creatividad desde este enfoque implica necesariamente a la presencia de un otro el origen de esto él lo encuentra en el vínculo primario en lo que él denomina en ciertas actitudes de la figura materna o figura cuidadora para no hablar de madre él habla de madre suficientemente buena que más allá de las características no me voy a explayar mucho en eso esta madre lo que logra es generar un vínculo caracterizado por la fusión y la dependencia hasta que en cierto momento puede retirarse el retiro materno va a generar en el bebé ciertas respuestas que nos vamos a dar lo que lo que queda del vínculo primario es por un lado la primera huella de otredad en manos de la figura materna o figura cuidadora y por el otro lado la zona intermedia de experiencia esta zona intermedia de experiencia es un espacio psíquico libre de tensión y por consiguiente es de suma importancia para el ser humano en el resto de su desarrollo en el resto de su vida podemos decir la zona intermedia de experiencia presenta una evolución que va del objeto transicional al juego del juego al juego compartido y del juego compartido a las experiencias culturales en el objeto transicional podemos ver la primera experiencia creativa en la historia del hombre de alguna manera de lo que se basa es que con el retiro materno para afrontar la angustia que genera la ausencia materna el niño va a poner en un objeto que ya tiene ahí presente la representación de su madre o sea que el objeto va a tener un valor simbólico puede ser un objeto un juguete o como el amiguito este de Charlie Brown que va con la frazadita para todos lados podemos decir que ese es su objeto transicional bueno en lo que respecta al juego el juego en su estado puro es una importancia porque justamente en el juego en que el bebé puede puede sortear ese estado de tensión de una manera creativa con la evolución del juego y del vínculo primario se da lugar al juego compartido en el cual el otro en este caso la madre puede ir introduciendo su propia manera de jugar en el juego del niño y la zona intermedia de experiencia ya en la vida adulta del hombre lo podemos ver en el interés cultural como ser yo que sé la filosofía la ciencia lo que estamos haciendo ahora compartiendo una zona intermedia de experiencia como no y bueno por ahí o la política expresiones de grupo digamos bueno en el trabajo final de grado tomé muchas definiciones de creatividad que fundamentalmente hablaban de está bien está bien fundamentalmente hablaban de lo posible líneas no convencionales o modos originales lo que la idea que subyace a todas estas definiciones es que lo novedoso parte de lo que ya está presente y por otro lado es importante decir que el motor para la creatividad puede ser la tensión podemos colocar la tensión en un lugar importante como en el caso del niño que frente al retiro materno se ve obligado a generar una respuesta nueva bueno yo tuve un autor argentino se llama Héctor Fiorini y él habla del psiquismo creador él sostiene que el orden neurótico del psiquismo toma el conflicto como una contradicción imposible de resolver entonces la labor creativa entra en este momento para establecer relaciones nuevas entre las partes de esa contradicción así la tensión se convierte en algo nuevo en lo novedoso y por otro lado la contradicción se convierte en material donde construir lo cual es un momento importante por otro lado no por otro lado Winnicott habla de dos maneras de afrontar la vida dos maneras de vivir es muy optimista por eso lo voy a lo voy a traer a colación él dice que hay una manera de vivir que es el acatamiento y que él asocia con una postura un poco enferma ante la vida y por otro lado propone el vivir creador el vivir creador justamente consiste en recepcionar e incorporar lo que el ambiente ofrece a la manera de cada uno es decir no quedar esclavo de los estímulos exteriores o interiores como proponía el psicoanálisis que vos hablaste Cris y bueno tomar la vida de una manera más libre el estímulo exterior va a estar por ejemplo tenemos que trabajar para comer eso puede ser un axioma bueno pero podemos ver de qué trabajamos cómo ganarnos la vida de una manera que nos haga feliz no sé eso tiene que ver con la salud y me parece importante destacarlo en este sentido podemos ver que el autor le da una gran importancia a la función del exterior y fundamentalmente al desempeño del ambiente en este sentido la manera en que cada sujeto percibe la vida ya sea de una postura u otra va a tener que ver directamente con el desempeño del ambiente en las primeras etapas del desarrollo en este sentido cuando hablo de ambiente facilitador y ambiente fagocitador es decir el aspecto negativo del ambiente o el aspecto positivo del ambiente esto lo asocié por ejemplo con la madre sobreprotectora o omnipresente esa madre no permite no da lugar al retiro al no dar lugar al retiro no da lugar a la atención y por ende el bebé no se ve obligado a crear algo no tiene necesidad de inventar algo con lo que le está pasando en este sentido y fue lo que lo que más hice hincapié en el trabajo final es dar importancia a la distancia y a la cercanía el movimiento que va de la dependencia a la autonomía siempre en un ir y venir bueno y para terminar decir que Winnicott por ejemplo pone el espacio terapéutico propone pensarlo como la superposición de dos zonas de juego esto es interesante porque podemos pensar el espacio terapéutico como un pequeño laboratorio de la cotidianeidad del sujeto y sus vínculos es como un espacio donde se ve el accionar de cada uno la manera de manejarse entonces ampliando ese espacio terapéutico para el resto de la vida lo que propuse y como a título bonito de utilista fue tomar el mundo como una suerte de superposición de varias zonas de juego para poder encontrarnos con el otro desde su manera de jugar y bueno poder compartir y hacer cosas como estamos haciendo ahora así que bueno por ahí muchas gracias gracias yo necesito para bueno Bueno, de un tiempo a esta parte, yo voy a ver un poco, voy a picotear un poco, por diferentes temas. Bueno, de un tiempo a esta parte, la psicología ha mostrado un interés, una parte de la psicología ha mostrado un interés por la temática del arte y por entender los procesos creativos. No solo para generar un marco teórico, sino también para generar técnicas o herramientas para la práctica clínica. Voy a empezar con algunos, con los principales referentes teóricos, si bien hay muchos más. Bueno, acá está Freud, no sé si lo conoce. Bueno, el psicoanálisis en general ha hecho un gran aporte a lo que es el estudio del arte, pero en particular Freud, si bien tocó la temática, no tenía un interés en profundizarla específicamente. Bueno, recién en la interpretación de los sueños, vamos a ver que él hace una alusión al arte al comparar la formación del sueño con la diversificación. Para él, la creación artística tiene que ver con, o sea, en la creación artística afloran contenidos inconscientes a través de un proceso simbólico. O sea, él dice que en una idea de un verso, igual que el sueño, puede contener muchas otras ideas. Bueno, y... Bueno, voy a escribir este libro que se llama Psicoanálisis del arte. En realidad, lo que él hace en este libro, por ejemplo, es tomar varios artistas como son Dett, Trottorievski y Da Vinci, y lo que hace es a través de las obras, generar, o sea, hablar del autor. Sacando conclusiones sobre su infancia, su sexualidad, sus relaciones interpersonales. Entonces, él dice que en realidad el análisis del arte puede ir como por dos corrientes. Una que tiene que ver más como con el contenido biográfico del autor, y otra que tiene que ver con ver a la cultura como... ver al arte como un proceso de simbolización cultural. Bueno, después de Klein, que también fue discípula, lo que vio la clínica con niños fue que el juego, y también el dibujo sobre todo, no solo permitía... o sea, permitía que los niños pudieran canalizar las pulsiones agresivas a través de estos pedidos. Y esta didáque no solo está puesto en juego en la capacidad de sublimar, sino que a través del proceso simbólico, el niño obtiene una reparación de su estructura mental. Bueno, ella hace como un pequeño grosario de lo que se puede encontrar en el dibujo, pero en realidad va a hacer mucho hincapié en lo que sale en la consulta, como interpretarlo también en la dinámica con el niño y con su historia personal. En la consulta no como lo plantea Freud, como tomó la obra y a partir de ahí sacó conclusiones. Bueno, Lacan también va a compartir con Freud que el arte es un proceso de sublevación, sin embargo él no va a estar de acuerdo con que se tome la obra para hablar del artista. sino lo que él va a decir es que no se puede aplicar el psicoanálisis a la obra porque el psicoanálisis está pensado para una persona que interactúa, ¿no? Entonces, está, es imposible interactuar con un cuadro o con otra obra. Y bueno, también se va a preguntar por la relación que existe entre la obra y el espectador. Bueno, él va a decir que el espectador, Lacan, es inocente ante la obra. Bueno, después tomé a Jung, que bueno, que era discípulo de Freud y después se separó. Se separaron. Se separaron. Bueno, él va a hablar, a grandes rasgos, era hablar de que el alma humana tiene una continuidad en el desarrollo a lo largo de las generaciones. Que el conocimiento que va adquiriendo el hombre no solo se conserva en el cuerpo, sino también que se conserva en lo que él llama un inconsciente colectivo. Entonces, cuando, por ejemplo, en el sueño, las personas no solo acceden a su propio inconsciente, sino también a contenidos del intestino inconsciente colectivo, y lo mismo va a pasar en el arte. Él habla de dos tipos de creación. La creación psicológica y la visionaria. La creación psicológica sería la creación de un artista que busca un producto determinado, que quiere representar determinados aspectos de su vida personal. Entonces, la obra tiene mucho que ver con lo que él buscaba representar. En cambio, la creación visionaria tiene que ver más con un instinto creativo. Como es el hombre que se conecta con ese inconsciente colectivo y descubre en su obra cosas que por ahí lo sorprenden, que no sabe que estaba dentro de él. Y tiene que ver también con ese impulso, o con esa, habla de la musa inspiradora, por ejemplo, de Nietzsche, que él decía que cuando escribió Zaratustra, bueno, como que él sintió que esa obra le fue susurrada, que fue como tomado por una musa inspiradora que le susurró la obra. Entonces, esa sería un poco la creación misionaria. Ah, y también para hablar de la importancia de la fantasía, que para afluir la fantasía tiene que ver, es propia como de los individuos satisfechos, para Jung potencia la actividad creadora. Es como nutre la creación artística. Bueno, y dentro de las posibles uniones que pueden existir dentro de la psicología y el arte, tomé la arteterapia, que, bueno, que en su creación tiene dos fuentes, que una es la psicoterapia y psicoanalítica, y otra es la educación artística. Y, bueno, están Margaret, no sé cómo se pronuncia, Naumberg y Evit Kramer, que, bueno, que fueron un poco las fundadoras de la arteterapia. Y, en realidad, hoy en día, el arteterapia puede ser tomado como de diferentes abordajes teóricos. Está el arte de terapia abordada por la gesta, por la terapia sistémica. Y, bueno, ellas van a sostener que el arte de terapia es una técnica que se puede aplicar a personas de diferentes edades que presenten una patología psiquiátrica o que no, que puede ser utilizada como un medio de conocimiento de uno mismo. Bueno, y Sara País va a hacer referencia a que existen como dos formas de trabajar con los mediadores artísticos. Una que se ve como el mediador, como algo que hace posible la comunicación, como otra forma de comunicación. Entonces, en realidad, el asiento va a estar puesto, más que nada, en la respuesta, o sea, de qué es lo que sale de ahí, y no tanto en la obra en sí misma, y tampoco en el proceso. La otra, y como la otra vertiente, reconoce, en realidad, de la creación artística, una capacidad sanadora en sí misma. Donde la importancia de la obra va a tener que ver con que pueda evitar procesos de simbolizar, identificarse con la creación, elaborar conflictos psíquicos, descubrirse en ella, así como otros procesos. Bueno, y en realidad, también lo voy a hacer brevemente, sobre todo porque en realidad en la arteterapia uno la piensa más que nada para neuróticos, ¿no? Cómo se, o está más desarrollada en esa área, que también hubo gente que trabajó con una psicosis, está Hans Rieson, que fue un psiquiatra, que empezó a observar a las personas que estaban intentadas, sus creaciones, y bueno, en realidad, se quedó con muchas de sus obras para sí, pero en realidad él observó que en el trabajo de creación se produce una regresión, y que ese trabajo manifiesta la necesidad del psicótico de poner en orden el caos. un intento como de dar un orden simbólico, ya que en que la psicosis está comprometido, como que a través de esa creación, sí se estructura. Bueno, acá elegí este autor que en realidad, bueno, me pareció bien interesante porque Damián era una persona internada, con enfermedad psiquiátrica, con la esquizofrenia, y a él le gustaba dibujar gatos, entonces a partir de que se empezaron a conservar las obras de él, y se puede ver cómo se produce la desintegración psíquica, cómo en el dibujo, si bien hay una búsqueda estética, o por lo menos yo veo que hay como una búsqueda estética, también hay como una desorganización de la imagen. Sí, también hubo, bueno, hubo, su relicuo también se interesó, vio las obras de los enfermos psiquiátricos, y se interesó por esa forma, por esa estética particular, Dalí leyó las obras de Freud, y tuvo algunas entrevistas, pero bueno, a Freud no le dio mucho corte, pero sí ellos utilizaron algunos elementos que tenían que ver con el psicoanálisis, entonces siempre hubo como una retroalimentación, o el arte tomó cosas de psicoanálisis, y bueno, hay que decir que el psicoanálisis tomó del arte. Bueno, y para terminar voy a hablar brevemente de arte y psicología en Uruguay, bueno, en el 56, los psicólogos Juan Carlos Carvajo y Mauricio Fernández crean el plan de higiene mental y desarrollo de la comunidad, posteriormente se crea la AUPE, que va a estar trabajando hasta el 76, más o menos, y bueno, ellos van a trabajar como a nivel comunitario, y hacían talleres que eran grupales, que eran tanto como niños como para adolescentes y adultos, que presentaban diferentes problemáticas, pero lo que me interesa resaltar también es que ellos creían que estos talleres tenían que estar guiados por una persona que tuviera conocimientos en psicología. Y bueno, hoy en día, como resaltar que después que pasó eso, que la AUPE dejó de funcionar, hoy en día no existe como un lugar así que, para formarse, que esté como validado institucionalmente, si bien existen como varias instituciones, no existe algún lugar que esté habilitado por la facultad, por la universidad. Y bueno, y que también, esto es una opinión personal, que veo que hay mucha gente que está trabajando con medios artísticos, pero como de forma aislada, como que no hay tampoco un lugar que se pueda compartir las experiencias, que era un poco lo que venía haciendo y intento hacer la AUPE de poder generar, de compartir la experiencia, de poder generar cosas a través de lo que van viendo, de lo que van experimentando. Bueno, eso. Gracias. Bueno, hola. El eje en el que está enmarcado mi trabajo es perspectiva sobre cuestiones estéticas que asumen un carácter de pluralidad colectiva. Mi trabajo final fue herramienta de medición artística en procesos educativos y, bueno, fue un trabajo que nació desde la práctica. Me pareció importante pensar desde... Pararme desde el lugar de... ¿No? No? Gracias. 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 No con algo de ser creativa, pero me pareció que podía estar bueno para contextualizar un poco. Cuando comencé el trabajo, el concepto de arte fue algo como bastante escurridizo, porque a medida que intentaba conceptualizarlo, definirlo, era como algo que se iba alejando. Y me parece que está bien bueno poder rescatar a Enés Moreno, que es una escritora uruguaya, que ella plantea como que, en realidad, en la actualidad ya no buscamos tanto intentar definir qué es el arte, descubrir qué es, sino que estaría más puesta la pregunta en como intentar responder a esta pregunta de si es definible o no. Y ella, por su parte, plantea que este concepto, por su peculiar naturaleza, es indefinible. Entonces, dos de los conceptos que me parecía importante destacar es el concepto de mediación, en principio. Este concepto fue como… esta idea de mediación fue lo que, de alguna manera, definió, me puso a decidir el tema y el título de trabajo final. Pensando… me parece interesante poder pensar en la idea de mediación, que está ligado a estas figuras como de los mediados, digamos, estas dos partes, pensar en el entre, qué pasaba o qué pasa entre la creación, la actividad creadora y ese resultado o producto, más allá de atribuirle como un valor estético, sino parar en el medio y pensar qué líneas teóricas y qué cosas sirven como de fundamento para saber qué es lo que pasa en ese entre. Entonces, me encontré con que este concepto tal vez esté más ligado al terreno del derecho. Es como que lo primero que pensamos capaz de incluir la palabra mediación es conciliación o resolución de conflictos. Está como más ligado a esta disciplina. Y, a su vez, investigando un poco más, hay una investigación que está bien interesante sobre el origen y como la evolución de este concepto, que abre y como que expande un poco más y lo abarca y lo piensa desde un lugar más del arte o de la pedagogía y de la ética. Entonces, en estas dos figuras de mediados aparece este entre, este espacio como un lugar, una zona intermedia, un lugar abierto y dinámico, donde suceden nuevas relaciones. Y estas herramientas de mediación artística serían como la oportunidad de crear nuevas conexiones y nuevos significantes que, de alguna manera, se generarían lazos y nuevos caminos que previamente existirían. Bien, desde el psicoanálisis también, pensando en el hecho de mediación, me parece que era como importante nombrar a Winnicott, sin ánimo de repetir, en esta zona intermedia que también la trae como una, como una zona donde la exigencia es, este, que las externa e interna estén alejadas pero, a su vez, estén interrelacionadas. Bien, el segundo punto que me parecía importante compartir era de Reed, que trae esto de la educación por el arte y dos principios de forma y creación, en donde él plantea que, o sea, trae el arte como representación. Entonces, según él, la educación, al sembrar enseñanzas de sonidos, imágenes y movimientos, sería, lo entiende como proceso de sensibilización. Entonces, este, concibe como las imágenes tan importantes como la palabra y, este, trae esto de la necesidad de poder alfabetizar visualmente a niños y niñas en la educación. Bien, y la experiencia que sirvió como preparador de este trabajo final es un proyecto que está en un flujo de niños de trabajo entre Sambúes, que es un taller de susurradores, que es un taller de poesía, donde niños y niñas participan en un taller con frecuencia semanal, donde a partir de, a través de propuestas de sensibilización, se busca llegar a la palabra y escribir, este, poemas, y después salir a susurrarlos a la calle con un mediador sonoro, que se tuvo que ver en el 100, donde de alguna manera la poesía, este, sería como este mediador, la posibilidad de poner palabras, la moción en palabras, estimulando también, las habilidades, este, indústrias y cognitivas, y, este, a partir de eso es que se genera un vínculo con facultad, este, se genera un proyecto de extensión, este, llamado Susurrado de Encuentros, se realiza este proyecto de extensión con facultad, este, un grupo de estudiantes de facultad y el equipo de susurradores del proyecto Botijas, este, y a partir de eso se comienza a pensar en una, en una red nacional de susurradores, que es en lo que estamos, este, como poniendo el pienso ahora, y estamos visitando diferentes instituciones educativas, escuelas, clubes de niños, este, y espacios públicos, como para multiplicar la idea, este, y, bueno, generar más susurros. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho a las compañeras, como me parece que es variado, ¿no? Este, es un recorrido desde la filosofía, en la psicología, en el arte, este, aspectos muy específicos que culminaron con un proyecto de extensión. Bueno, si no sé, Magalí, ¿tú querés, este, iniciar el intercambio? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Primero, este, agradecer la generosidad a las compañeras que nos traen sus, sus ideas para nosotros, este, resignificarnos y tejer entre estos dominios la posibilidad de un encuentro para generar algo, ¿no? Y, bueno, entonces, este, el control, la organización, la perfectita. Este, hay algunas anotaciones que hice y algo en general para ver estos aportes, para pensar este encuentro de psicología y arte en ese lugar del posgrado, ¿no? que nos pueda encontrar en investigación, en producción. Primero, este, me interesó esto de encontrar la posibilidad de generar un espacio que exceda la mediación en relación al arte, que decía la compañera, ¿no? Poder pensar ese encuentro de arte y psicología que no sea como un lugar de dependencia donde el arte es el lugar, es la herramienta para generar esa cura, ¿no? Desde ese lugar, que creo que la Cátedra Libre de Arte y Psicología tenía como ese lugar de preocupación por eso el nombre, ¿no? Yo me acuerdo de Raquel Lovator que pensaba mucho que iba primero Cátedra Libre de Psicología y Arte o Arte y Psicología y según esa colocación también daba como esa apertura. Me interesa también, este, la posibilidad de pensar un glosario transicional ya que todas vienen con Winnicott, ¿no? Para ver estas palabras que empiezan como a circular y ver la posibilidad de que con esas palabras podamos encontrar como un territorio común donde poder juntarnos desde estas territorialidades, ¿no? y poder ver cómo abrir caminos de investigación y producción. Después hay algunas cosas que desde la mirada, quizás, de la información más allá, ¿no? Pues ya lo hice hecho a Julio, que me aparecen y que no puedo dejar de ligarlos con ciertos discursos estéticos que están circulando en estas miradas desde la psicología pero desde un lugar, quizás, más inocente. Entonces, cuando se habla de creatividad, se habla desde ese lugar pero quizás la creatividad en la tradición de las prácticas artísticas para pensarlo desde la producción, tiene como algunos lugares algunos, quiero decir, un tiempo y espacio de emergencia que dan la posibilidad a la condición de ese significado en el arte, ¿no? Entonces, hablar de creatividad puede ser que nos encuentre definiendo una estética, por ejemplo que ahí es el problema de cómo hacer para generar lugares de apertura porque es imposible en el arte hacer una definición sin perder algo de lo que es el arte Entonces, creo que ustedes decían, ¿no? Eso de lo escurridizo, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrarnos en lo escurridizo? Lo novedoso es una mirada moderna del arte Entonces, cuando hablamos de creatividad y novedad y la novedad como el lugar de lo nuevo entonces ahí nos metemos como en un berenjenal por lo menos desde este otro costado, ¿no? Desde esas tradiciones de la vanguardia de todo lo que generó, repercutió y lo que son los fines del siglo XX, ¿no? Entonces, en ese territorio también encontrarnos con algunos lugares que también generan como ciertas encerronas en relación al arte cuando nos acercamos de esas potencialidades del arte, ¿no? En eso de los aspectos sociotécnicos pensaba en la daga ustedes lo trajeron en las líneas de intervención, ¿no? Eso por una parte Me pareció interesante que dentro de nuestro glosario transicional aparezcan los procesos creativos como una apertura que no necesariamente es la única en este territorio pero que generaría la posibilidad de encuentro Me pareció también que la línea de autores que ustedes trabajaron tiene mucha potencia para generar un territorio más abierto que el de arte-terapia porque yo considero que el de arte-terapia mismo nosotros discutíamos, ¿no? Si ese significante estaría dentro de lo que sería el título, ¿no? El nombre, ¿no? Porque el arte-terapia con su tradición también genera una colocación, ¿no? Y eso está como trayendo un territorio que a lo mejor nos constriñe, ¿no? Para poder abrir a estos temas que nos encuentran Hay algo que es interesante también que tiene que ver con lo objetual en el arte y sus prácticas y en psicología El objeto en psicología significa algo El objeto en el arte es otra cosa Y tanto el objeto en psicología como en arte tiene su discusión Entonces, ¿cómo podríamos hacer para abrir un territorio para indagar sobre esos lugares, ¿no? y ver a dónde lo llevan si es de nuestro interés, ¿no? Y bueno, y no podía dejar de marcar estas narrativas del art brut, del arte del loco, del arte marginal, ¿no? Que desde las prácticas artísticas estas narrativas llevan un acento diferente que en el arte que es la psicología Y eso tampoco podemos dejar de ser ingenuos, ¿no? La relación de un artista, Dufet, con un psiquiatra volmat y la exposición de Art brut en los años 50, ¿no? Y la generación de compra de obra y todo un ambiente de tu mercado en relación a eso el armado de una categoría, de una definición de arte o sea, eso me parece que tendríamos que tenerlo en cuenta Entonces, en base a esto yo ya tengo el nombre, Silvia se va a llamar arte y spicología como lo planteó me parece que es el mejor título, spicología y estos aportes para pensar este entre, esta psicología y arte en relación a lo que las compañías generosamente nos traen para trabajar yo encontré como tres desafíos que podríamos incorporarlos, ¿no? Uno, que son desafíos que significa la posibilidad de apertura, ¿no? de horizontes, o sea, tomando esto ¿qué más? para poder lograr como una circulación ¿Cómo salir de lo intracíquico para habilitar el abordaje del entre dos que tiene que ver con lo escurridizo y el arte, ¿no? ¿Cómo salir del intracíquico, del objetual, ¿no? para poder encontrarnos justamente en el acontecimiento en las prácticas artísticas como acontecimiento donde, no sé, donde se inaugura algo donde se genera una poiesis como decían las compañeras donde esa recepción genera caminos, mundos que son movimientos que quizás el objeto nos constriñe para poder discernir, ¿no? para poder comprender lo que nos puede aportar esta relación el otro desafío sería ¿cómo salir de la mirada positiva de lo estético y de la clausura que genera la mirada del desviado, ¿no? en esto del art brut, ¿no? si es que se quiere, ¿no? también estos son como posibilidades porque allí el problema es que se juega lo disciplinar fuertemente y las relaciones de poder, ¿no? si es que queremos entrar en esos lugares donde podemos decir este es el proceso de una persona que empieza con lo figurativo cuando lo figurativo es una imagen consensuada de lo que podía ser la representación o sea, el problema es la representación y ese proceso que deviene en algo crónico algo que no tiene retorno que genera esa explosión de cosas que además tiene atributos estéticos o sea, ahí esa es una lógica que me parece que es posible como como encontrarnos ahí para ver si podemos zafar, ¿no? de eso que sería la tercera, ¿no? el tercer desafío es cómo salir de la representación que inaugura dominios de saber pero que a su vez, paradójalmente, esos dominios de saber dan la posibilidad de los territorios de intervención para la psicología entonces ahí tenemos un problema queremos zafar de la representación pero la representación es la que da la oportunidad de generar intervención a nivel profesional de la psicología a nivel del mercado, si se quiere, ¿no? entonces son como desafíos porque nos llevan como a sitios paradojales que bueno, que si es posible encontrarnos y poder ampliar esos horizontes para ver hasta dónde podemos y qué podemos incluir demás por ahí la idea sería que podamos también ustedes participar cosas de enriquecernos porque como ustedes verán estamos en encrucijadas estamos en situaciones que son complejas que no tenemos para nada resueltas que simplemente estamos pensando haciendo y pensando y pensando en lo más posible interdisciplinariamente arte, psicología psicología y arte desafíos encrucijadas distintas abordajes y aquí en los trabajos se ve inclusive, ¿no? toda la riqueza la diferenciación y lo que ellas mismas traen lo que... el esfuerzo y el sufrimiento de cuando querían acercarse se escurría y cómo justamente pensar en una formación interdisciplinaria que convoque que haga pensar que no cierre y que hay distintos ámbitos y entonces también este encuentro tiene que ver con pensar juntos nosotros no tenemos nada resuelto tenemos digamos de alguna manera las compañeras han tirado a la mesa para pensar psicología estamos en la facultad de psicología, ¿no? psicología y arte y entonces poder discriminar y justamente los desafíos que tú planteas me parecen interesantes para las que estamos pensando en armar algo que podemos cumplir sí y que además esto queremos abrir el campo no queremos que quede cerrado ¿no? este... y entonces bueno los que quieran plantear algo preguntar abrir con mucho gusto para que entre todos este encuentro sea fructífero y después se continúen, ¿no? en otros encuentros probablemente ¿alguien quiere decir aportar? el ejemplo el crófono ¿no? venís venís pero que no se va a dar en realidad voy a seguir lo que Magalí planteó entonces no voy a aportar más pero estoy muy de acuerdo con ella en esto de que como vengo también de la disciplina del arte es que el arte es una disciplina nosotros en el arte tenemos un problema para definir arte como disciplina pero la entendemos como disciplina en cuanto que creamos una facultad y estudiantes que ya no están que están acá también presentes y que implica una formación entonces yo pensaba en el problema no estoy como... agradezco por supuesto que nos nos ayuden a pensar en este problema la propuesta de las compañeras pero en esto de la interdisciplina si decimos interdisciplina que ya vieron que es como muy complejo saber desde donde nos paramos para decir interdisciplina yo como que rememoraba esto de la disciplina entonces miramos a una disciplina desde un lugar ¿no? hacia el otro miramos desde la psicología miramos al arte o desde el arte miramos a la psicología o será que hay que crear un nuevo lugar que no sé si está nuevo o alguna especie de epistemología por allí que podamos pensar en ambas disciplinas y desde ese nuevo lugar miremos por los dos lados o hagamos esos encuentros porque en eso he estado pensando o sea si hay una disciplina de arte hay que pensarla desde ese lugar con esas problemáticas ¿no? no estoy diciendo que haya una respuesta a esa disciplina allá me voy a levantar la mano si te doy la palabra a ver fuerte porque el micrófono no o te acercaste de eso te acercaste ¿no? bueno psicología es lo que estamos acá mirando de la cosquilla a lo mejor acá es donde puedo polemizar contigo de esto de que justamente el lugar de un intracítico que puede ser una coordenada posible estaría excluyendo otras posibilidades por ejemplo aquellas prácticas artísticas que no se definan por la expresión y pensar en el arte conceptual o sea estamos hablando del fin del 60 y estamos en 2016 o sea que ha pasado mucho agua por el puente y que a lo mejor esas concepciones más del siglo 18-19 que a lo mejor no pueden contener otras cosas que están sucediendo que suceden y que van por otras rutas por eso es interesante lo que dice lo intracítico ¿no? pero no solo lo intracítico yo considero que cualquier forma de expresión artística implica en sí mismo un proceso de creación o de expresión cualquier cosa si tú pones una cosa en un lugar o en otro expresan distintas cosas si tú pones un color u otro expresan distintas cosas si tú no pones nada también implica que los silencios implican cosas y las ausencias también entonces siempre estás expresando algo aunque no sea a nivel intencional o aunque sea a nivel inconsciente cualquier cosa que hagas expresando claro pero allí estás haciendo una definición desde donde vos ves todo estás haciendo como Grisberg en los años 50 que todo lo veía desde el formatismo y lo puro visual o sea el problema de esa posición que es legítima es tendríamos que considerar para esta formación una mirada desde donde poder establecer una ruta de encuentro con las prácticas artísticas o sería pluralidades como la compañera hablaba de ¿cómo era que decía? pluralidades ¿no? cuestiones más abiertas una diversidad diversidad ¿no? porque acá el problema disculpen si me meto en esta historia ¿no? pero el problema es generar universales o categorías generales no puede nada no porque el problema es lo particular del arte quizás desde alguna perspectiva entonces ¿cómo hacemos para encontrarnos en el acontecimiento cuando el acontecimiento justamente no? si si vamos desde desde un lugar desde una definición lo perdemos claro una definición única que puede haber justamente en el arte es la diversidad es eso pero también en la psicología trabajar en lugar de lo que sucede en ese momento de ese encuentro y ahí sí puede haber una unión con esto del acontecimiento del arte que pasa con esa obra de arte que pasa con ese encuentro en particular ahí sí puede haber una unión si yo había notado la línea esta de pensar en la verdad que genera esto el encuentro porque el arte es relación es comunicación ¿cómo? porque es comunicación es relación siempre es búsqueda de ese otro siempre es con relación a no es un hecho aislado el hecho es un hecho si queda en el contexto está siempre con relación a en ese sentido en la medida en que comunica o no comunica está ahí siempre estamos en el problema porque generamos decisiones cuando decimos el arte es y ya el arte comunica con los niños es una decisión decir el arte comunica claro ahí lo está compreniendo al mensaje y eso lo lleva a territorio de la simiología pero no necesariamente todas las prácticas o todo artista busca eso busca eso y a lo mejor no, pero más allá del propósito más allá del propósito más allá del propósito oye dios dios no, no más allá del propósito me refiero a la tradición ¿verdad? que incierta una creatividad que se dirige a un comentario en la calle que decía yo mito lo que se me canta y después buscaré los fundamentos teóricos después puede pasar que haya una necesidad de comunicar pero perfectamente puede pasar que haya un acto creativo y después el artista busque busque a veces los fundamentos que pueden pasar por la psicología o no que quieren que quieren mostrar y no solo en la pintura también en el cine yo sé el caso de Lisandro Alonso ha dicho no me interesa contar historias ni cine más que nada yo a veces dudo si el artista de usuario tiene una necesidad tan imperiosa de comunicar a veces son etapas y en el caso mío por ejemplo ahora a mí me interesa comunicar pero pasé por etapas porque no me interesaba me interesaba sentir con esto que otra vez a mí me hizo asociar con Javier Abad que tiene toda una sí una investigación sobre instalaciones que habla sobre todo que a nivel comunitario ¿no? y que él este en realidad él conozca cosas y es el encuentro del otro lo que provoca la instalación a priori él no pero más allá del fundamento digamos por el hecho es ¿no? o sea más allá de la búsqueda de que haya una obra pero que hay no sé si es sobre lo que él coloca ¿eh? me refiero al encuentro ¿verdad? a esa instancia de apertura donde quien observe va a generar lo que él propone es para él pero que produce ¿a dónde que él me dedica? a no ser que lo busque por el finador de ahorita ¿a dónde? yo creo que yo creo que yo creo que creo que hay algo que se impone en una pequeña que se está dando en un pequeño debate que es la en el en el en el en el directo cosa entonces creo que eso mismo genera un dramado que capaz que no es necesario resolver con una atención bueno, el artista dice que él no comunica sus intenciones en mí es poder decir que hay cosas y yo como espectador puedo recibir otra cosa que va a hablar también de mi cultura política de esa obra que es de otro pero que yo la recibo y que quizás también es un poco me parece que lo que está volviendo es dar un lugar al conflicto de esta cultura política que toman todos los oratorios en el acontecimiento como decís vos entonces bueno, está ahí la atención está ahí la verdad que sí me era conflicto y eso ocurre ahí y todo lo demás pero no sé me suena como algo capaz que exagero pero como algo dictatorial partir un del único punto de partir a ver la redundancia arte es psicología es la psicología hace tal cosa con el arte no sé eso es lo que también a mí me queda la duda sobre el papel del arte con terapia teniendo en cuenta el caso eso es mucho en el caso de España el caso del artista que tiene la presión enorme del mercado entonces esa actividad que para el inconsciente colectivo es absolutamente sanadora en muchos casos genera graves problemas de estrés de depresión es decir está el imperativo de la creatividad el tipo se le tiene que ocurrir al menos una buena exposición una buena idea por ánimo y si no se le ocurre lo lleva a la casa entonces esa actividad que debería ser sanadora allá hace de mucho yo otra vez estaba viendo una entrevista a un pintor que se llama Borbillo que decía que pasó por crisis depresiva fue muy importante creo es decir la 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 crisis creativa genera también cuando alguien vive de eso y está en un mercado del arte una crisis de ingresos entonces hay una presión tan grande para el inconsciente colectivo el tipo que vive del arte vive en la estratosfera pero es una presión tan grande como la que cuenta una estivana mi duda es en esos casos como hago yo con ese tipo que se dedica al arte de manera cotidiana y trabajar de eso si ahí el arte lo ayuda o tenemos que sacarlo de ese contexto y no te lo puse porque esa es su actividad cotidiana el arte terapia ahí a no ser que el cambio de tipo se dedique a otra cosa a la música a no ser un tiempo o al cine si se dedica a la pintura por ejemplo esa es su actividad diaria y cotidiana digo que tiene tiene una jornada que tiene que cumplir tiene compromisos con la categoría de arte tiene la responsabilidad que tiene que cumplir si el nivel baja hay un peso muy grande de la galería que el hecho igual que decís este es como general porque esto no sucede en un largo lo sucede en la vida misma con las cosas que vamos haciendo es como más general ¿no? también pasa en el teatro yo soy organizada de mar y también gente de psicología y también es una relación muy infrecuente esto de bueno hacemos una obra de teatro por lo que queremos hacer como actores o por lo que el público quiere ver es para el público es para nosotros hay como una ¿no? es una discusión común de esas pero se juega por lo ético ¿no? de qué lugar te parás para poder pensar qué querés hacer y esto del arte sí que decís tú es como bueno esto trasciende la vida cotidiana sí yo igual creo que el arte en sí mismo genera transformaciones genera cambios y algo pasa yo creo después claro si vive el arte es una objeción de la de mí o del poder sí pasa como pasa desde la fase en México igual por eso es lo que vamos a usar acá y lo asocio con lo que decía una de las compañeras al principio que hablaba esto del mundo que te creabas no creo que era que no vivían los caminos la importancia de la gente sí eso no sé cómo explicarlo pero me veo como resonando esto del ambiente ¿no? cómo el ambiente puede cambiar o que se transforme es como esto de la idea de vuelta y vuelta ¿no? Ramónica si no el tema es hacia dónde se apunta con esta formación ¿no? que se quiere tener porque cuando éramos una cátedra libre éramos un montón de loquitos ahí pensando en el arte y la psicología y se hacían actividades ¿no? y de éstarnos agarrando los dedos un montón de veces este bueno Carrasco decía el oficio de psicólogo ¿no? trabajar de y bueno si se va a trabajar de psicólogo y artista ¿qué busca? la gente se va a quedar siempre van a quedar un montón de cosas afuera es una condición una formación que busca a la gente que le manda cuando quiere formarse en algo que tenga que ver con la psicología y el arte cuando son dos campos disciplinares tan extensos tan ampliados los campos polémicos ¿no? y bueno y de repente en un momento histórico se van a encocetar en una cosa digamos también los talleres Cajarras o Madelón toda la gente que trabajó en ese momento quedó atrapado en una cosa ¿no? y bueno y darme viniendo y ojalá que salga y que se pueda formar gente que que trabaje y que bueno si son criticados de lo que es el arte de la psicología se puede ir formando pero lo bueno son muchas pavisas pensando los trabajos de las compañeras son excelentes que se revivan como algunos autores de distintos digo ojalá que haya como mucho más del campo del arte ¿no? porque estos son todos autores de la psicología porque las compañeras hicieron un trabajo de psicología para ingresar de psicólogos pero me parece buenísimo que hayan tomado con esa punta y que también puedan se pueda pensar en esto entre el otro en cómo se construye entre ¿no? los rellenos ojalá que salgan sí porque a mí me parece justamente que la riqueza de esto está en las cabezas diferentes y además hay que haber artistas y trabajadores distintos porque justamente el problema que a mí me parece es que puede haber decisiones de los psicólogos que todo lo vean en una dirección los psicólogos tenemos esa deformación y entonces todo es como para pensar qué está diciendo a partir de lo que entonces eso hay que moverlo eso hay que sacarlo es muy es un desafío pero terrible porque arte psicología a mí me interesa pensar la producción artística y desde ahí ver qué hacen los psicólogos pero cuando los psicólogos a veces pensamos estamos como metiendo toda una serie ya de categorías que se las metemos al arte y que ahí me preocupa a mí como yo me preocupa porque quisiera que eso se desmonte se abra y se conflictúe y pensemos de qué lugar estamos haciendo qué cosas pero claro esto es un gran problema que tenemos justamente acá está el problema entonces que me parece que hay que abrirlo y que haya muchas cabezas pensando que haya artistas que haya distintos lugares pensando y ver qué sale que no lo sé pero que se esté pensando sobre las prácticas y que se esté pensando desde qué lugar estamos haciendo lo que estamos haciendo y que si el psicólogo hace determinado lugar pues lo hace el psicólogo determinado lugar pero que quede claro algo así porque muchas veces la vida no me preocupa porque se hacen cosas y se cree que entonces es una mezcla que a veces está buena pero a veces es como qué está haciendo desde qué lugar de dónde está pensando que la idea para mí hacer es las tutorías los trabajos que queden abiertos que se vayan encontrando con las dificultades sin que se vaya intentando conceptualizar pensar reflexionar y que esa ambigüedad esa apertura que hay y vamos a ver qué es lo que sale pero tenemos que desde qué lugar estamos tiene que estar claro y si quiero ser psicólogo quiero ver que pase con toda la categoría bueno que quede claro pero hay otros que harán otras cosas ¿no? a mí me parece que es un desafío no lo tengo claro pero que justamente en el entramado de pensar juntos algo va a ir saliendo algo tiene que salir porque si eso está bueno que algo haya como para que desde ahí se disparan cosas y que no quede quieto y alquilosado que eso se muerde que se transforme es difícil pero no imposible y acá están los trabajos que son completos y que dicen cosas que disparan para empezar me parece estoy pensando que la próxima tiene que estar cruzando el 18 de julio hubo un fuerte por ahí ¿eh? pero bueno no, porque el territorio también es físico no sé eso el territorio es un ciudad es un marco ¿alguien más? ¿sí? una pregunta para alguna de las chicas ¿quién fue que hizo la referencia a la a la a la distinción entre creación y acto creador y artista? ah es un marco existe mención a un acto no 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 o de un periodo o de un enfoque no solo lo que dije es que el creador no está sujeto a leyes ni en la pista sí en la antigüedad en la antigüedad no 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 porque el artista específicamente el ciudadano común hay hay diferencias en mi modo de ver hay diferencias entonces ¿qué decimos que es el artista? en realidad esto viene también del contexto económico, social, político se extraen y a su vez el artista produce también me parece a mí y transforma pero no es cualquier ciudadano porque es una tradición el artista también me parece una tradición de experiencia y es diferente y no eso no quiere decir el estimo pero está trabajando con toda una experiencia y una riqueza de una tradición que lo convoca y que lo traspasa y habría que pensar ahí esta diferencia entre ¿no? sí me hace pensar más pero bien eso igual en las prácticas artísticas contemporáneas ese artista esa figura que vos estás planteando que si está a veces se desdibuja y no se piensa ni siquiera en sí mismo diferente a vos sí sin embargo sí y propone algo que es en eso que hablamos en nuestro encuentro propone algo que en su obra en las obras se desvanece como obra y otro la toma y hace lo que quiere y donde estaría el artista y el arte pero eso eso es propio de las prácticas contemporáneas es un modo de presentar el mundo distinto hay ahí una un problema que es propio del arte contemporáneo sí hay una persona que se llama Boris que habla de el suicidio del artista ¿no? eso que tú decías yo creo simplemente que sigue pasando es decir que el artista visual continúa una tradición y no es que se coloque él en un perestar no no es eso pero sí digamos que tiene una experiencia una forma de otras cosas diferente pero muchas veces entonces el artista juega a a a a un perfil más público a digamos a bajar a bajar a la sociedad y desaparecer por ejemplo una muestra de Silvio Meirelles en el en la en la en la en la donde la obra no la hacía él es decir la obra eran unos trozos de de plástico y la gente armaba con esos trozos que él daba la la gente el público que asistía a la TEC armaba la obra que se levantaba entonces hay ahí una actitud contemporánea que es muy canchera que es no necesito aplaudirme a mí mismo para hacer arte y le doy la oportunidad al público todo de que participen en mi obra mi duda con ese procedimiento artístico es si eso permanece o es definido es decir ese tipo de trabajos serán recordados o entran dentro de toda una moda contemporánea yo tengo mi duda con eso me parece re interesante lo que estás instalando porque bueno los que trabajamos en territorio estoy pensando un poco en lo que pasa con los susurros este yo que ahí está esta cuestión yo no sé mucho esto de artista y de no pero sí sé que se se producen cosas y que se producen cosas y que se producen cosas que tienen efectos y que me ha pasado de encontrarme años después en esto de los fímeros que tal vez en ese momento fue una cuestión bien concreta y yo no y pasar años y que la gente lo recuerde y que me recuerde a mí en esa situación que lo único que hice fue habilitar algo y después esto también como tú presentas ¿no? yo siento como dos mundos ¿no? yo o sea esta cosa del autor pone y hacen para mí para mí trabajar en este el arte comunitario no o sea produce no es ni para mí ni para el otro es para unos otros que se va bueno estando ahí no 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 claro porque ahí es hago un paréntesis primero claro pero ahí ya por eso ahí ya hay una concepción de arte me parece que está definido desde ese lugar claro me voy a hablar mucho más pesante de decir acá estaría también y tomo lo que alguna de ustedes incluso o que ustedes lo hicieron el tema del juego ¿no? o sea abre el juego y desafía estas fronteras poniendo para espectadores condiciones de coproducir o digamos de dar sentido a algo que está por ahí desparramado porque la cita se da o el creador o el ciudadano común que hace arte se le ocurre acude el juego justamente para desafiar estos entes ¿no? que de repente está la legitimación el peso del mercado la necesidad de seguir produciendo y hay ese desafío de poner en juego otra forma de este yo vuelvo a esta palabra que parece un tema mío de comunicación de alguna manera esto de decir bueno el que se reconoce acá pone algo o una cita del que emitió el mensaje también o no mensaje que hizo para él abre el juego el mensaje es juego por ahí me parece siempre interesante y creo que lo mencionaron además de un autor que se instala en estos trabajos solo para explicarlo a alguien en el caso donde jugamos cuando hacemos arte es que tenemos un juego a mí me gustaría decir algo que tiene que ver con una investigación que es como mi problema cuando hablamos del arte Bellas Artes estuvo en dictadura cerrada clausurada o sea salió del presupuesto de la universidad y reabre en el 85 en agosto y reabre con los restituidos que eran uno dos se fueron llegando ¿no? del exilio en todo ¿no? y abre como docentes como docentes ahí va y el tema y el tema es que en el 85 después de un cierre de doce años se tuvieron que poner al estilo con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo hacía más de doce años porque había una tradición en los 60 y 70 en los bellas artes que era desde la vanguardia y desde una perspectiva muy particular ahora ¿qué pasa? esa eso que que me encontré con esto del arte y la dinámica del arte que a veces van más allá de lo que nosotros como en estos contextos podemos digerir si querés entonces por ejemplo hay temas nosotros hablamos del artista pero el artista hoy como autoría también se desvanece y juega hay colaboraciones en la bienal no sé si fueron este que por el duelo se desvanece al final si la casita de barro dicen porque se desarmó una obra de arte aparecían unos afiches de unos brasileños pero quienes eran no sabían y mismo ¿qué era? ¿una obra? ¿de qué estábamos ahí? ¿cuál es ese juego que nos está invitando? ¿no? entonces hay como categoría que nosotros estamos acostumbrados y por la que nosotros definimos el territorio del arte ¿no? categoría la teoría del arte el artista el arte que en estos momentos se está moviendo el compañero dice bueno serán modas o yo no sé si esto va a significar algo pero que en este contexto generan algo una apertura y que no podemos ser ingenuos a estas aperturas ¿no? este es como parte de este territorio entonces mi problema es cómo situar este territorio con este movimiento estos fluidos tenemos en relación a a esto que queremos integrar que para mí para mí y es una perspectiva personal en la psicología también está porque cuando hablamos de los cuentos cuando hablamos ¿qué vamos a decir? ¿no? hay muchas hay muchos de estos lugares de del entre del entre entonces bueno a lo mejor desde allí yo encuentro hay algo que pueda dar una apertura un territorio sin definirlo de alguna manera más que por el movimiento del territorio o sea una cosa así que parezca paradojal pero que nos sitúe ante ante estos devenires que son complejísimos Sí a mí me parece que justamente cuando aparecen las categorías muy fuertes que son importantes para pensar cuando ahí cerramos entonces en la apertura y en la ambigüedad no está claro es complicado moverse en este terreno es muy complicado pero justamente tiene que haber una permanente apertura cuando definimos entonces establecemos las categorías las tenemos que tener para poder pensarlo para poder moverlo sí hay que tenerlo porque es un piso firme conceptual que hay que tener pero luego hay que tener una gran apertura y una gran ambigüedad y comprensiones que ahí si nos mantuviéramos en ese punto ahí ahí creo que está el punto es que es difícil porque uno se va a correr en esta frontera permanentemente hacia lugares en donde están las disciplinas entonces pero bueno hay que tomar el babaje hay que tomar ese babaje del arte incluso de la tradición del arte sí porque eso nos ha ido conformando por eso hay como experiencias imágenes sonidos que nos han ido formando que los tenemos todos y que algunos más porque estamos más metidos y eso eso hay que tomarlo eso da cuenta también son como varias dimensiones que lo tienen que dan un lugar a partir de la ambigüedad pensaba que pensaba esto en relación a la academia ¿no? no, en relación a la academia ¿no? no sé que fue una de las tensiones más grandes que tuvimos con la cátedra cuando empezó como a moverse la universidad toda y la facultad de psicología hacia distintas estructuras la invitación fue a convertirnos en algo que no queríamos entonces nos disolvimos porque esto ¿no? de la categorización fue tan fuerte que bueno ¿qué tal? que dijimos bueno, no pero vuelvo a lo mismo si yo paso permanentemente en una contradicción constante en ese sentido porque hay algo que hay que armar que es importante porque algo después de algo uno empieza a mover por otro lado yo no 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 pero lo que pasa es que entonces se disuelve en relación a la academia puedo poner un título yo dije que con un título un papelito un papelito no es tan fácil ¿eh? porque es un título son las materias la carga raria donde hacemos la praca es uno claro que después tienes que empezar y ahí se tiene la cabecilla yo vengo pero muy pero no estoy bien por eso vimos esto para pensar y ver ¿qué hacemos? nada está cerrado ¿me acompañé? ¿me acompañé? sí no porque era eso era sobre el juego y más sobre el juego sobre el disfrute de eso de lo que se da en el momento de la creación con respecto a lo que decía él también de lo que la obra de arte pasa lo que es y la creación en ese momento y pasa a ser y habla de un momento de un contexto etc. pero también está la experiencia estética de este de la cita o del creador que está ahí en ese disfrute particular con ese diálogo con la obra y era en relación a lo que decía ella sobre el probazo pero sí bien si me parece los invitamos a ver a Luciana y a a la cadena que están por ahí están por ahí sí acá tenemos que pasamos para allá y no 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 Amén. 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 DOS en una. Cual shampoo y acondicionador? Cual jabón en polvo y aromatizante? Cual pizza caballo? Cual labial y brillito? Cual membrillo y queso? Cual helado bombon? Cual esmalte y acetona? Una cosa es 2 en una y otra bien diferente. Dos por una. Dos en una, es igual a 1. Dos por una. Es igual a dos Llevas dos por el precio de una, no hay tu tía Ambas fórmulas trilladísimas El desafío está en empezar por una Y terminar en dos Una Y en dos ¿Cansada de que la semana te quede corta? Llegó para quedarse tu una en dos Y estar en dos lugares a la vez Podés estudiar para un examen Mientras tomás clases de yoga Tensionada porque es tu momento de oso Y no sabés Si descansar o distraerte Ya, está entre nosotras El irresistible una en dos Ahora sí, podés que hagas así de TV Mientras te ponés las horas de sueño Molesta Molesta porque llegó el momento de la torta Y todavía te quedan ganas de comer Ese sanguchito Llegó a tu vida El incomprensible una en dos Entrarle de punta al postre nomás Mientras la otra se gestiona Ese sanguchito Conflictuada Porque ante una misma situación No sabés si sentir alegría Nostalgia O profunda tristeza Vino a revolucionar el mercado del tiempo y el espacio Tu irremediable grandos Ahora sí, podés apenarte y alegrarte a la vez Sin riesgo de fragmentación No, la respuesta no está sucediendo No, la respuesta no está sucediendo Para esos días Que estás en esos días Ya no hay excusas Para la mujer moderna Podés hacer todo lo que quieras Sin hacer nada Podés estar en todas partes Sin estar en ningún lado Podés hacer todo lo que vos quieras Sin ser nadie Y dos por tres Lleve El punito no es Si el otro se da cuenta Que vos usás el pantalón por debajo de las botas Con un touch de despontaneísmo y despreocupación Como si quisieras decir Ay, me caí adentro de este genio y me quedo así con toda la onda Ni se va a dar cuenta de eso, sacás El punto es la actitud Ay, ay El punto es el color What? El punto es la actitud Ay, ay El punto es el color What? El punto es la línea La línea La línea es lo más irreal que existe La línea es una sucesión infinita de puntos El punto es que no existís Yo estoy acá La única certeza que tengo en esta mi vida es que vos no estás ahí Buscame si querés Querer quiero El tema es poder Buscame si podés Poder puedo El tema es querer Querer Poder quiero Buscame si querés Querer puedo Buscame si querés Puedo querer Buscame Quiero poder Quiero poder Buscame si querés Querer puedo El tema es querer Buscame si querés Querer quiero El tema es poder Buscame si querés Poder puedo El tema es poder Buscame si querés Querer El tema es poder Querer Buscame si querés Querer quiero El tema es poder El tema es poder Porque más siempre es el tema es poder Buscame si querés Poder puedo que te muestre ah 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 apre piano la volta poi si butta sul letto e poi poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani le mie gambe a tremare e poi e poi e poi e poi e poi spegna ad agio la luce la sua bocca sul colo al respiro un po' caldo ho deciso l'uomo io non so se puoi farlo lascialo soffrire l'importante e e finie e ah 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 Y solo mi da la faccia Questa es mi última volta Que lo lascio morir Y voy a morir A talento da grande Vuelve a hacer el amor Sabia en mi corazón Y después, y después, y después A un molto scolto Y hoy mi voy a tirar Y pauncia a dar Y violenta su Y no sé si está Y hoy vamos a morir Y también Y finiré No, no, no. No, no, no. ¿Vos cuánto tardás en perdonar? ¿Lo qué? En disculpar, en perdonar, en decir, esto ha sellado para siempre y no hay saldo negativo entre nosotros. Eso, más o menos cuánto tiempo te lleva, cuánto tardás aproximadamente. Y bueno, depende. ¿Y depende de qué? Y bueno, creo que depende de él o la autor o autora. Ajá. Creo que depende de él o la momento o circunstancia. Ajá. Creo que depende de él o la motivo o motiva. Ajá. Y bueno, hay una otra serie de factores que uno considera en el momento, ¿verdad? Claro, a mí siempre ocurría, por ejemplo, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura la extensión? Sí, absolutamente. La extensión es una cuestión temporal. Ocupa un lugar crucial el tema de la extensión. Claro, por ejemplo, yo creo que la extensión puede ser puntual, medial o final. La extensión puede ser corta, mediana o larga. O también podría llegar a considerarse desde un otro punto de vista mensual, semestral, anual o incluso vía anual. Y eso va a, en definitiva, a dejar caer, a dejar de caer la propia conclusión. ¿Me entendés? La extensión. Y si te pones en la pregunta... Sí, sí. ¿Vos cuánto tardás? En olvidar... ¿Qué bien hará? Corio. Un, dos, tres. Cuatro, siete, siete, noventa y ocho. Cuatro, siete, siete, noventa y ocho. Querido Marcio, no sé por qué me encantan que te estoy escribiendo. No sé por qué me encantan mis letras cuando son tuyas. Ni idea tengo. Pero cada vez que te imagino espantando a las palomas, siempre decías que a las palomas les das la mano y te agarran el codo. Cada vez que te pienso tomando a sorbo, la sopa hirviendo que no tolera espera, siempre que pienso en la forma que le das a tu ropa, en el movimiento de tu pantalón cuando estás dentro de él, me viene grande escribirte y confirmar de esa manera que estás vivo. Me vienen ganas de escribirte y confirmar así que yo existo. No sé quién vino para quién. Tampoco sé si importa. Pero me temo que vos llegaste antes. Porque algo me dice que yo llegué para existir con vos. Soy tan económica para las señales que cualquier brevedad me es suficiente para entender lo que quiero. Te noto un poco susceptible. ¿Me estás diciendo que así no me crees? La verdad que preferiría comer otra cosa. No te gusta como cocino. Yo le daría otra vuelta al marco metodológico. ¿Hago todo mal? Disculpame, ¿tenés hora? Te querés casar conmigo. Hay millones de formas de escuchar el ascensor que está llegando. Con apuro o con la ilusión de que se salga del edificio y te lleve a pasear un rato por el espacio. Hay mil millones de formas de escuchar tus aplausos. Con complacencia o como forma ágil, apretada y rápida de arrasar una emoción. Hay mil millones de formas de escuchar mi grito. Como el último recurso para poner el punto final o como llanto inaugural de quien nace al mundo. Hay mil millones de formas de escuchar tu ausencia. El viento, mi cuerpo, hay mil millones de formas de escuchar. El viento, mi cuerpo, hay mil millones de formas de escuchar tu ausencia. Gracias. 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 Gracias.